Maná retira de sus plataformas su tema con Nicky Jam, al que acusa de racista por apoyar a Donald Trump. Es una noticia que han podido leer ustedes en innumerables medios de comunicación, empezando por voz, solo faltaría. Bueno, en esa misma noticia, firmada por Santiago Hospital, nos remitimos al comunicado que ha publicado Maná, la banda mexicana Maná, en su cuenta de Instagram, que hay un gran cartel que pone, Maná no trabaja con racistas. Claro que no trabajáis con racistas, lo que hacéis es venerarlos. Y no me dejará mentir el cabeza greñuda de la banda, el tal Fer, que no tuvo mejor ocurrencia allá por 2019 que perpetraron un concierto en Los Ángeles, California, con una camiseta del Che Guevara. Sí, sí, del Che Guevara. El Che Guevara es el que dijo esto, esto que les voy a leer. Repito, no lo dijo Nicky Jam, lo escribió el Che Guevara. Los negros, esos magníficos ejemplares de la raza africana que han mantenido su pureza racial gracias al poco apego que le tienen al baño, han visto invadidos sus reales por un nuevo ejemplar de esclavo, el portugués. El desprecio y la pobreza los une en la lucha cotidiana, pero el diferente modo de encarar la vida los separa completamente. El negro, indolente y soñador, se gasta sus pesitos en cualquier frivolidad o en pegar unos palos. El europeo tiene una tradición de trabajo y de ahorro que lo persigue hasta este rincón de América y lo impulsa a progresar, aun independientemente de sus propias aspiraciones individuales. Fer, no trabajas con racistas, amigo, no sé qué nos podrás decir. No pareces el más inteligente de tu banda, ni de la clase, ni de México, porque en ese mismo concierto, donde asestaste la cara del asesino Ernesto Guevara a los californianos, luego sacaste una banderita, una banderita pacifista con las banderas de los países de Hispanoamérica, ¿no? ¿Sabes qué decía Fer, querido Fer? ¿Sabes qué decía tu venerado Che Guevara del pacifismo? ¿Lo sabes o no lo sabes? Porque si quieres te lo podemos leer ahora. El camino pacífico está eliminado y la violencia es inevitable. Para lograr regímenes socialistas habrán de correr ríos de sangre y debe continuarse la ruta de la liberación, aunque sea a costa de millones de víctimas atómicas. ¿Sabes qué más decía tu ídolo Guevara? Fer con H. decía esto. El odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así. Un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal. Este era el Che, Fer. ¿Y tú quién eres? Ya te lo digo yo, un revolucionario por cuenta ajena. Sujeto despreciable donde los haya.